hola buenas tardes mi nombre es monica salinas el día de hoy les voy a mostrar varios productos que estoy usando para preparar lo que es un pastel que tengo aquí de muestra lo voy a acabar ahorita junto con ustedes les voy a platicar un poco de los materiales que he utilizado obvio de la marca cherry and cake que es nuestra marca patrocinadora de monse shop recuerden que nos pueden encontrar en las páginas o en las redes sociales más bien como monza shop pachuca y su servidora como boniza bueno les cuento un poquito este es un pastel de betún real estoy utilizando en todo lo que ven en las galletas decoradas en el betún inclusive en el fondant que estamos utilizando un nuevo sabor que es el de frutos rojos que está la verdad riquísimo y lo que es el royal icing en las galletas estamos utilizando lo que es la marca cherry and cake este royal icing en algún momento voy a hacer un tutorial es muy muy noble de trabajar es muy práctico solamente tienen que agregar agua la consistencia deseada y listo entonces estamos utilizando los colorantes en gel en este caso utilice todos los colores que son neones justo para darle un realce a lo que son los colores del mismo entonces aquí les voy a mostrar tengo lo que es una galleta decorada más bien con alguna galleta y lo vamos a decorar con lo que es el royal icing que ya preparé previamente con el color morado de cherry and cake voy a forrar rápidamente esto para irnos ya con los detalles de los pasteles más bien del pastel voy primero hacer un delineado recuerden que el delineado de debo de alzar justo y solamente dejar caer el royal icing para poder darle el contorno que yo deseo la presión o más bien el lo que salga de mi manga es de acuerdo a la fuerza que esté aplicando en la misma recuerden que yo les recomiendo no rellenar tanto las mangas sino lo que quepa en su mano para que tengan un mayor control y manejo del mismo esta textura que estoy usando es una textura media empiezo rellenar y no me voy hasta la orilla si se dan cuenta lo hago muy internamente y si le aplico bastante para que tenga volumen con ayuda de un punzón que seguramente ustedes ya lo conocen lo único que voy a hacer es rellenar mi punzón en ningún momento está tocando lo que es la galleta de acuerdo si tienen que poner una cantidad considerable para pues que bueno puedan rellenar el mismo y que no les quede una galleta plana lo hago de manera circular uniforme y empiezo a llenar esos pequeños espacios lo estoy haciendo de manera rápida puesto que esta consistencia seca muy muy rápido justo por la textura que tienen ahorita primero me empiezo al rellenar y después si así es se necesita voy a alisar lo que es el royal icing hay veces que les puede llegar a quedar como un poco rayado entonces solamente hago un rayado justo superficial para alisar no estoy tocando reitero en ningún momento mi galleta todo es muy superficial una vez hecho esto lo voy a poner a secar con ayuda de un deshidratador que es este que tenemos de este lado tenemos una galleta lo pongo aproximadamente a 115 grados centígrados pueden darse cuenta y ahí las dejo un momento después bueno aquí ya tengo cortados previamente lo que son los circulitos del pacman de acuerdo recuerden que el fondant que estoy utilizando de la marca charlie al que de sabor frutos rojos me voy a ayudar a pegarlo con el pegamento comestible de esta marca de igual forma voy a aplicar un poco aquí en un plato y con ayuda de un pincel simplemente voy a colocar un poco en la parte posterior y los voy a ir colocando o pegando en lo que es el pastel en este pegamento hay dos colores que es el transparente que es el que estoy usando y hay otro que es de color blanco a mi en lo personal siempre me ha gustado el color transparente solamente presiono un poco y listo así es como pegué todos los demás complementos ok ahora vamos a utilizar recuerden que solamente estamos viendo en este caso o en este pequeño video lo que es la decoración voy a utilizar lo que son las diamantinas comestibles de la marca charlie al cake voy a utilizar el color azul agua y el color oro como las voy a aplicar no se aplican directamente bueno yo no lo aplico directamente a mi me es mas facil ayudarme con el cake gloss el cake gloss a mi me gusta porque bueno de esta manera lo coloca mejor de manera mas uniforme lo que es la brillantina y tambien el efecto es como mas brillante hay muchas veces que algunas de mis alumnas me preguntan de que con que se aplica entonces pues bueno lo vamos a aplicar con un poco de cake gloss ponemos un poco a nuestro plato sin abusar tanto y en este caso voy a empezar a pintar el azul a mi me gusta que los pasteles tengan un poco de brillo me encanta entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer aquí se aplicó una cantidad pues generosa no se si se puede apreciar en la camara lo revuelvo bien y queda como una pastita ok entonces voy a limar un poco el pastel lo que voy a hacer es aplicarlo sobre el fondant directamente dando unos pequeños golpes para que se quede la mayor cantidad de brillantina en el mismo en este caso yo creo que se voy a utilizar toda la brillantina asi se puede llegar a apreciar el brillo también esta venta contraluz y 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